Hola que tal amigos de PowerTech Solar, espero estén muy bien porque el día de hoy vamos a revisar este gabinete que acabamos de ensamblar con un variador Poutran de 7.5 kW para bombeo solar. Acompáñanos a verlo. Nuestro tablero se compone principalmente por nuestros conectores T4 Canadian Solar para la entrada de paneles solares. En la parte superior contamos con nuestras protecciones, en este caso de sobre corriente y sobre voltaje, seguidamente tenemos nuestro bloque de distribución y nuestro interruptor de nivel en tanque. Contamos también con nuestro variador Poutran de 7.5 kW y en la parte inferior con nuestras borneras de salida hacia el motor, es muy importante también nuestras rejillas de ventilación para que nos acumule la temperatura dentro del gabinete. Listo, como primer paso vamos a conectar dos series de paneles Canadian Solar de 665 vatios disponibles para entrega inmediata aquí en PowerTech Solar. Aprovechamos que tenemos para el día de hoy una excelente radiación solar. Listo, ahorita vamos a conectar ahora sí nuestra serie de paneles aquí directamente en nuestro cabinete, nuestro tablero. Este es el positivo. Ya conectamos los negativos. Listo, ahorita antes de analizar nuestro tablero tenemos que verificar el voltaje de circuito abierto que nos está entregando los paneles. Vamos a revisarlo por acá. Positivo, negativo y tenemos aquí 375 voltios de circuito abierto de paneles en DC. Como siguiente paso entonces vamos a programar el variador con los parámetros que nos entrega PowerTech Solar. Vamos a energizar entonces nuestro tablero. Listo, el primer parámetro que siempre, siempre ponemos es el parámetro de restablecer de fábrica nuestro variador para evitar cualquier inconveniente. En este caso es el Y, 0. 3. Están las callas para derrotas. Vamos a ver. Que pase, gracias. Estamos ahora vamos a ir en un parámetro de sebelこ Positivo, medias, swiss 페 sheer esto lo任an pero cuando ya estamos en un parámetro del bar, se instняremos para…? Vale, gracias, gracias. Una vez hemos terminado de programar nuestro variador, vamos a apagar nuestra fuente de energía de los paneles para proceder a conectar nuestra bomba y el interruptor de nivel de tanque. Ahorita vamos a hacer la instalación o la conexión de este interruptor de nivel. Recordemos que este tiene tres cables, el común, el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Debemos usar de acuerdo a nuestra aplicación el que necesitemos. Vamos a conectarlo. Recomendamos siempre leer el manual de conexión para que verifiquen bien las entradas que corresponden al interruptor. Por último, entonces tapamos nuestro variador para evitar cualquier inconveniente. Ya una vez tengamos todo conectado, procedemos a energizar nuestro sistema. El variador enciende automáticamente y empieza a subir la frecuencia al nivel que la programamos, en este caso 60 Hz. Después de haber programado nuestro variador, podemos observar cómo nuestra bomba trabaja según los parámetros que le hemos programado. El resultado final de nuestro gabinete que ensamblamos aquí, probamos aquí y programamos aquí. Recuerden, tenemos un bombeo exitoso. Una vez nuestro gabinete esté ensamblado, programado y probado, estamos listos para despachar a nuestro cliente. Pero antes necesitamos el visto bueno de nuestro director ejecutivo. Hoy terminamos de ensamblar un tabler... tablero. Un tablero, sí, es un tablero. Listo. Hoy terminamos...